Unimar Radio y Televisión presenta el siguiente programa Fiestas Franciscanas 2012 La Agenda Unimar está presente en las Fiestas Franciscanas 2012 En este momento registramos el desarrollo de la Maratón de Baile Estudiantes, administrativos, docentes participan de esta jornada En la que demuestran toda la resistencia, todo su talento para el baile Veamos algunas imágenes Después de una reñida competencia, el jurado calificador entregó el siguiente resultado En la categoría de Estudiantes y Egresados, el tercer puesto fue para Ángela Villota y Danilo Yela El segundo puesto para la pareja conformada por Marcela Jaramillo y Willington Galíndez Y el primer lugar fue para los egresados, Natalia Argoti y Juan Carlos Gaviria En la categoría de Administrativos, docentes y personal de apoyo, los resultados fueron El segundo puesto para Lucy Estela Obando y Alex Benavides El primer lugar para la pareja conformada por Paola Garzón y Rubén Escobar En horas de la tarde se realizó el concurso de talentos Un espacio para conocer y disfrutar de las habilidades de los universitarios Luchando contra un cáncer que no se puede curar Vi pasar a una familia, al frente iba un señor de edad Ya nada queda, se fue nuestro amor Las calles desiertas, sin luz, sin sol Se fue el calor de amarte Ya nada queda de nuestro amor Ya nada queda de nuestro amor Verte llegar fue luz Verte partir un blus Fuiste Dios Te vas hasta decir que sobre a decir tantas cosas Pero lo dudo Conmigo te besías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrás volver Finalmente el jurado realizó la siguiente premiación El segundo lugar para el grupo Segunda Corte Musical Conformado por Bayron Paredes, Leonardo Guerrero, Maritza Valdés, Orlando Salazar, Luis Antonio Betancur y Zoyla Torres García Estudiantes de la maestría en pedagogía Y el primer puesto fue para John Alexander Chávez, estudiante del programa de fisioterapia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!